¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les hablo una vez más en Ash97 y en esta ocasión les traigo una nueva guía definitiva, muy pedida al canal. En esta ocasión les explicaré cómo robar de forma eficaz el Casino Diamond, con éxito y muy sencillo. En esta guía les expondré los puntos de infiltración, algunos desbloqueables y eventos aleatorios, además de qué método es mejor para realizar este atraco y claro, cuál es el botín que más dinero nos puede generar. Así que sin más tiempo que perder, comenzamos. Para iniciar nuestro atraco al Casino Diamond, es necesario ver la cinemática de Lester y el porqué del robo. Si eres nuevo en modo online, deberemos ir a esta marca que sale en pantalla para una breve explicación y luego deberemos ir a esta zona. Pero, si ya llevas tu tiempo jugando y has hecho las misiones previas del Casino, donde la familia Cheng perdió el negocio a manos de los Dogan, entonces la marca saldrá automáticamente aquí en un parque luego de recibir el mensaje de Lester. Iremos entonces a esta zona y veremos una cinemática donde alguien ha hackeado el teléfono del protagonista y Lester. Para reunir a ambos en esta zona, luego de una larga, larga cinemática, deberemos tener una zona segura para planear el robo y por ende deberemos adquirir una nueva propiedad, siendo el famoso negocio de maquinitas. Se podrá comprar cualquier local de maquinitas a través de la página Foreclothes de Dynasty 8. Tenemos cuatro negocios en Los Santos, uno en Palito Bay y uno en Blaine County, siendo esos dos los más baratos, pero realmente no recomiendo ni de chiste comprar estos negocios, ya que el juego es medio troll y la gran mayoría de misiones las dejarán en Los Santos. Y bueno, el casino igualmente está en Los Santos, así que sería viajar distancias enormes siempre. Personalmente, si lo que desean es ahorrar al máximo, recomiendo adquirir el negocio de maquinitas ubicado en la mesa. Sin descuentos, posee un precio de $1.875.000 dólares. Está ubicado en Los Santos y cerca del casino, así que ya saben por cuál ir si no desean gastar tanto. Respecto a las personalizaciones del negocio, desde aquí aclaro que no es necesario comprar nada de aquí. Si solo les interesa el atraco, así que una vez comprado el negocio con o sin personalizaciones, deberemos ir al local de maquinitas para ver otra cinemática, donde veremos a Jimmy de Santa, Wendy un nuevo personaje y claro, la reunión importante de los Chang. Como primera misión introductoria, deberemos obtener el equipo de maquinitas para que el negocio arranque y sea buena finta de que no está pasando nada malo ahí. Pero como todo debe salir mal, el equipo fue robado, así que acabaremos con los ladrones que se hayan robado nuestras maquinitas, recuperamos el equipo para poner a andar el negocio y... A planear el atraco se ha dicho, ojo, y sí, mucho ojo, necesitamos ser VIP, director ejecutivo o motero para poder hacer estas misiones. Así que si no tienen oficina o club de motos, pues sean VIP, es gratis y así podremos jugar las misiones. Ahora, como iba diciendo, como primera misión tenemos reconocimiento al casino. Es muy simple lo que eso quiere decir, así que solo saltemos a lo importante, los puntos de reconocimiento y demás. Los primeros dos puntos de interés son el aparcacoches y la puerta principal del casino. Deberán entonces tomarles foto a ambos, ya sea de forma individual o que salgan los dos en una foto. Aunque normalmente siempre es obligatorio tomarle una foto a cada cosa. Luego entraremos al casino y sacaremos una foto de cualquier guardia, de cualquier cámara que hay en el tejado y un teclado de seguridad. Si vamos a donde nos dan fichas gratis, podremos encontrar un guardia y un teclado a la vez para matar dos pájaros de un tiro. Como último punto de interés dentro del casino, deberemos ir a la oficina de Agatha Baker. Pero, si no tienen comprado un penthouse, no les dejarán pasar porque no son miembros destacados del casino. Suponiendo entonces que ustedes tengan el penthouse, subiremos hasta la oficina de Agatha Baker y ahí tendremos los planos de la bóveda. Si les tomamos fotos, podremos replicar la bóveda para ensayar el atraco, aunque deberemos comprar esa réplica. Así que, como ven, si no tienen penthouse, no se pierden de mucho. Si estamos dentro del casino y nos vamos al elevador que estaba por la entrada, subiremos a la terraza y veremos otro punto de interés, que se trata de una cinemática donde sale un famoso que nos podría ayudar para el robo del casino. Aunque desde aquí les digo que su ayuda es básicamente nula, así que tampoco se pierden de mucho. Salimos del casino como personas civilizadas y tendremos dos puntos de infiltración, los cuales salen marcados en el radar, así que no hay pierde. Uno es el que sale en pantalla y el otro lo encontraremos si nos vamos derecho y luego a mano izquierda. El otro punto de infiltración es aquí, cerca del hipódromo. Se trata de una enorme puerta, la cual podremos usar si nos infiltramos como guardias de seguridad. En la terraza del casino tenemos varios puntos de infiltración cercanos. El primero se encuentra justo aquí. Cuando salimos del ascensor, al llegar a la terraza, iremos a mano derecha y encontraremos este punto custodiado justo aquí. El otro punto de interés se encuentra cerca de esa especie como piscina. Es una puerta con teclado y difícilmente la pasarán por alto. Otro punto de interés que nos pedirán es una cámara de seguridad. En mi caso yo le tomé foto a esa misma cámara, pero si por alguna razón a ustedes no se los vale, pues fotografíen luego otra cámara de esas. Luego nos vamos a este punto de control. Ahí encontraremos una puerta que nos sirve como punto de infiltración. Luego nos iremos hacia la derecha y justo aquí, ahí tendremos otro punto de infiltración bastante cerca. Luego subiremos a la azotea y antes de llegar a la pista de aterrizaje, nos iremos a este pequeño lugar donde estará una puerta. La fotografiamos y listo. Luego pasamos la pequeña pista de aterrizaje y de nueva cuenta tendremos otro punto de infiltración. Finalmente venimos a esta zona que les dejo marcada en pantalla. Sí, bastante lejana del casino. Entramos a este túnel y apenas veamos la primera reja de la alcantarilla, le tomamos foto y listo. De esta manera ya tendremos todos los puntos de infiltración y ganaremos un premio que nos dará 800 de RP. No obstante, si a ustedes se les olvidó un punto, no se preocupen. A futuro podrán hacer de nuevo la misión de reconocimiento y podrán investigar lo faltante. Ahora haremos la misión para saber qué contiene la bóveda. Esta misión es muy sencilla, solo deberemos ir a la zona que nos diga el juego para buscar al guardia de Togan. Casi siempre la misión es en el Observatorio Galileo, aunque a veces puede variar y nos las darán en otras zonas. Una vez llegamos a la zona, debemos buscar a un guardia de gorra negra con blindaje, nos acercamos solo un poco a él y hackeamos su teléfono con la app de SecuroServe. Mantengan distancia, no llamen su atención porque entonces vendrá la policía. Y realmente, ¿para qué complicar una misión tan sencilla? Luego de ello, regresamos al casino, entramos y usamos una aplicación para buscar una señal fuerte y así conectarnos a las cámaras de seguridad. Este paso es muy similar a Cayo Perico, pues usando las cámaras, moviéndonos de izquierda a derecha o viceversa, encontraremos los puntos de interés faltantes y, por supuesto, el contenido de la bóveda. Al primer intento de este atraco siempre será dinero el botín, pero en futuros intentos puede ser oro, obras de arte, etc. Una vez investigado esto, nos iremos del casino y entraremos a nuestro local de maquinitas. Como ya tenemos los puntos de interés e infiltración, toca elegir la estrategia para robar. Y aquí les digo que, en base a mi experiencia personal, el mejor método para robar el casino es con el método de infiltración. Ya que con este método, el atraco es tan pero tan fácil que difícilmente vamos a disparar una sola bala. Como segundo método viable, yo colocaría el sigilo. Lo coloco en segundo lugar porque es más complejo llegar a la bóveda de esta forma y un solo error, como dejar que nos vean, hará que todo se vaya al caño. El método agresivo es con el que menos dinero podremos llevarnos si somos lentos al saquear, pero el más divertido, pues iremos echando tiros a todos. Pero bueno, recapitulando, elijan siempre que puedan infiltración. Ahora, antes de pasar al segundo tablero, a la derecha tenemos tres opciones extras. Esas son planos del casino, seguridad de la puerta y puerta de la bóveda. Los planos del casino, si los compramos, nos darán una maqueta con pines azules que nos marca cuáles son los puntos de infiltración. Suena bien, si no fuera porque vale 130 mil dólares. Así que no recomiendo comprar esto, aparte que con esta guía ya sacaron esos puntos de infiltración y gratis. Tenemos después seguridad de la puerta. Es una réplica del sistema de seguridad que hay en el casino y en las puertas que hay dentro de la bóveda. Si ustedes quieren practicar el hackeo y demás antes de lanzarse al atraco, entonces sería buena compra. Solo cuidado, pues cuesta 425 mil dólares. Recomiendo adquirirla solo si les sobra el dinero. Y en caso de que ustedes la compren, recuerden que solo podrán utilizarla una vez tengan la herramienta de hackeo. Finalmente, tenemos la réplica de la bóveda. Gracias a los planos de Agatha, por 90 mil dólares podrán conseguir un duplicado de la bóveda y practicar el uso del taladro en caso de que decidan atracar en sigilo el casino. Personalmente, no lo recomiendo comprar, pues el minijuego del taladro que les darán en el Diamond Casino es muy similar al del Flisa Bank, donde deberemos acercar poquito a poquito el taladro para romper los discos de seguridad y tener cuidado de que no se caliente el mismo. No obstante, si aún así ustedes compran esta bóveda falsa, recuerden que van a necesitar tener la herramienta del taladro para poder practicar. Con todo esto ya tenemos conocimiento total del primer pizarrón. El segundo pizarrón contiene las misiones preliminares y el equipo que usaremos para atracar. El pistolero. Disponemos de varios pistoleros para este atraco. Algunos están bloqueados porque necesitamos comprar algunas propiedades y uno está bloqueado sin saber quién es. Para desbloquear a ese pistolero, deberemos encontrar el evento aleatorio donde un auto de policía se está llevando a dos prisioneros. Interceptamos el auto y resulta que se trata de Patrick de GTA IV. Si lo salvamos, ya podremos elegirlo como pistolero y de tajada para el golpe pedirá el 8%. Debido a que este atraco no genera ganancias enormes como para que este tipo pida tanto, recomiendo el pistolero Karl Abolaji. Solo nos cobra un 5% y como difícilmente vamos a disparar, no necesitamos un arsenal tan pesado. Y aunque ustedes roben con el método agresivo, las armas de este tipo son más que suficientes. Con el conductor ocurre exactamente lo mismo. Recomiendo al conductor más barato, Karin Dens, pues las opciones que nos da de autos no son tan malas y es muy económico. Sin embargo, el hacker es muy importante que elijan al mejor, pues él o ella nos dará el tiempo suficiente para que podamos robar todo el contenido de la bóveda sin alertar a la seguridad. Recomiendo entonces a Paige Harris. No obstante, deben tener comprado el Terrorbyte para que puedan elegirla a ella. Así que si no disponen de este auto, pueden optar por el hacker bloqueado. Para desbloquear a ese hacker necesitan destruir los 50 bloqueadores de señal que están en todos los santos. Entonces, les dejaré en la descripción un mapa interactivo para que sepan dónde están todos los bloqueadores. Pues destruirlos nos darán un aproximado de 50 mil de ERP y 150 mil dólares. Además de darnos acceso a el hacker secreto, el cual es Abby Sherman, del golpe al Pacific Standard. De tajada cobrará el 10%, pero ya sea él o Paige, vale la pena el gasto. Ahora, una vez elegido a todo el grupo, podremos ver que ciertas misiones están marcadas con un asterisco. Dichas misiones son obligatorias para que podamos hacer el atraco y cambiarán dependiendo la estrategia que hayan elegido. Las demás misiones que no tienen ese símbolo son opcionales. Para las armas recomiendo que elijan pistola y ametralladora, pues la escopeta no es que ayude mucho en este trabajo. La misión de robo puede variar. A veces nos pide que robemos a Meriwether, que las robemos de la policía, etc. El auto de huida, igualmente elijan el que ustedes deseen. Todos los autos tienen una velocidad decente para acabar a tiempo este robo. Así que, bueno, la misión de conseguir los autos también puede variar. Desde robarlos a traficantes o incluso vestirnos de valet parking para robarlos. Lo importante es que deben robar siempre sí o sí dos autos. Así que mucho ojo con eso, pues si están haciendo estas misiones solo ustedes, tardarán un poco más en hacer esa misión. Una vez hayamos robado los autos que escogimos, podremos modificarlos si así lo desean. Colocarles blindaje, llantas antibalas, mejor motor, etc. Personalmente nunca modifico los autos, pero si ustedes creen que lo van a necesitar, pues adelante. Simplemente deberán subirse a ellos y, pues bueno, presionar el botón correspondiente para acceder al menú de modificaciones. Para el dispositivo de hackeo se puede robar fácilmente si solo somos uno. Así que no se preocupen por ello. Puede que los manden a robarlo a la central del NUS o a las oficinas del FIB. Así que prepárense para tiroteos y escapadas de la ley. Para los disfraces de entrada tenemos varias opciones. Sin embargo, recomiendo que vayan de Group Search. Esto nos pondrá el atraco en modo súper ultra fácil. Las misiones de robar el atuendo siempre son dos partes. La primera en conseguir el vehículo y la segunda en conseguir tanto la placa como los uniformes para acceder al casino sin llamar la atención. El taladro para la bóveda igualmente serán dos. Usualmente los robamos a otros NPCs que están atracando en los santos. Así que mucho cuidado pues llamaremos sí o sí la atención de la policía y de estos enemigos. Para esta misión debido a que debemos robar dos taladros obligatoriamente, pues no podremos cargar los dos nosotros solos. Así que ojo si van ustedes, pues tienen que ir uno por uno. Para las tarjetas de la bóveda deberemos ir a robarlas a ciertos personajes. Como la misión tiene diversas variantes, les puedo decir que a mí me pusieron una donde debemos eliminar dos guardias. Siendo una misión sencilla y ustedes pondrán cargar ambas tarjetas sin ayuda. Con todo esto ya tenemos lo mínimo necesario para atracar el casino. Pero si quieren asegurarse de que esto sea más fácil aún o quieren saber de qué van las otras misiones, pues veamos las misiones opcionales. Rutas de patrullaje. Si hacemos esta misión sabremos la ubicación de todos los guardias durante el atraco. Así podremos saber cuántos y dónde nos esperan los enemigos. La misión como tal es conseguir una foto de los horarios. Y para esto deberemos ir a un estacionamiento, eliminar a toda la gente que respeta la ley, abrir una cajuela, tomamos fotos de los horarios y listo. Después tenemos cargamentos de Dogan. Recomiendo altamente hacer esta misión. La misión consiste en eliminar todos los vehículos que transportan armas y blindaje al casino. Si ustedes no hacen esta misión, durante el atraco, ya sea sigilo, infiltración o agresivo, ustedes llegan a alertar a la seguridad. Todos los enemigos serán mini juggernauts, pues tienen un blindaje tan pesado que los NPCs no van a caer al suelo si reciben daño, tardarán más en ser eliminados, poseerán armas de asalto que nos pueden matar en segundos y si les disparan a la cabeza tampoco morirán de un tiro. Así que no se castiguen y hagan esta misión tan siquiera para asegurar que las cosas no se pongan tan feas. Después tenemos información de seguridad. Si no hicieron las misiones del casino, estará bloqueada. Pero si las hacen, podrán reunirse de nuevo con Vincent en esta misión, ya saben, el ex guardia del casino. Y bueno, luego de visitarlo y ver cómo lo hacen puré otra vez, tras ayudarlo nos dará una USB que nos dirá la ubicación de todas las cámaras de seguridad. Después tenemos la misión de taladros. Deberemos ir a una zona de construcción y robar dos taladros. Recomiendo altamente hacer esta misión porque dentro de la bóveda hay cajas adicionales y si tenemos taladros, podremos abrirlas con dicha herramienta y así ganar un dinero extra. Luego tenemos pases de seguridad. Recomiendo igualmente que hagan esta misión de pases de seguridad, pero la que diga seguridad nivel 1 y 2. ¿Por qué? Porque hay algunas puertas que nos pueden ayudar a escapar rápido cuando tengamos el botín, pero algunas están cerradas. Entonces con esos pases podremos abrir las puertas que queramos y así evitar que nos descubran gracias a que estaremos tomando atajos. También tenemos a nuestra disposición ayudar a la superestrella entre comillas. Y bueno, a cambio nos darán atuendos de sus aliados para pasar desapercibidos en el casino. Pero realmente es perder el tiempo con dos misiones que no aportan en nada. Luego tenemos la misión de las máscaras. Esta es muy sencilla, solo deberemos ir a la playa de los santos y escoger qué tipo de máscaras vamos a querer llevar al momento del atraco en caso de que las cosas salgan mal para así ocultar nuestra identidad. Finalmente tenemos la misión de uniformes del NUS o bomberos. Con esta misión podremos robar uniformes para que al momento de escapar del casino y pasar desapercibidos, los podamos elegir como vestuario alterno. No es muy necesaria esta misión, pero si ustedes quieren lucir como policías o bomberos, pues adelante. En conclusión, hagan sí o sí las misiones de rutas de patrullaje, cargamentos de Dogan, taladros y pase de seguridad nivel 1 y 2. Ahora sí, tenemos lo necesario para que todo salga bien. Como podremos ver en pantalla, el tercer pizarrón nos dirá cuánto dinero vamos a ganar con este atraco y por supuesto cuánto dinero nos van a restar porque también debemos pagarle a los tres miembros y a Lester. La primera vez el botín será de 2.115.000 dólares, pero ganaremos 1.607.400 dólares, pues si eligieron al equipo que les recomendé, nos quitarán 507.600 dólares. En difícil, el dinero nos puede dar una paga total de 2.326.500 dólares, menos obviamente lo que nos quite el equipo. Las obras de arte, que es otro botín, nos genera 2.350.000 dólares en normal y 2.585.000 en difícil. El oro es otro botín muy valioso, nos puede dar de 2.585.000 en normal y 2.843.500 en difícil. Finalmente tenemos los diamantes, nos puede generar 3.290.000 dólares en dificultad normal y 3.619.000 dólares en difícil. Los diamantes obviamente son el mejor botín, pero solo están disponibles en eventos especiales que libera Rockstar Games. Recapitulando entonces, nos muestra los disfraces que disponemos, la zona de entrada, salida, el comprador al que le venderemos lo que saquemos de la bóveda y dos opciones extras. Una es vehículo de incógnito. Por 20.000 dólares nos podrán dejar un auto extra para perder más fácil a la policía, pero desde aquí les digo que no vale la pena el gasto, pues usualmente dejan el auto de cambio bastante lejos de nosotros y para cuando lleguemos a él ya habremos perdido a la ley. Como segunda opción tenemos el señuelo, por 30.000 dólares el pistolero del grupo actuará como señuelo para distraer a la policía durante la persecución, pero realmente su ayuda es tan nula que no veremos la diferencia, aparte que el señuelo no durará mucho en combate, como máximo 40 segundos y eso ya es exagerar, así que no recomiendo comprar nada de aquí. Sin más le daremos a empezar y a invitar a sus amigos si ha dicho, el mínimo de personas que pueden entrar a este atraco es de dos jugadores y máximo cuatro. Si solo vamos dos personas al robo difícilmente podremos saquear toda la bóveda, con tres jugadores será más fácil robar todo y con cuatro pues bueno, que les digo. La división del pago ya será algo que discutirán ustedes, así que pasemos a la configuración del golpe. De disfraces de entrada elegiremos group search, la entrada se seleccionará sola. De salida elegiremos el cuarto del personal para salir por detrás del casino, pues salir enfrente o del tejado no es nada recomendable. Disfraz de salida elijan el que ustedes deseen y comprador siempre elijan el más alto, pues así el botín será mayor. Una vez seleccionado todo como se los comenté, asignadas las partes del atraco y elegido su vestuario, comenzamos entonces. En esta parte no daré mucha explicación porque la verdad es bastante intuitivo el atraco, solo vamos al casino, entramos por la puerta de metal, fingimos que somos los de group search, nada nuevo y recuerden no sacar las armas en ningún momento o podría fallar el factor sigilo. Luego de mucho texto llegarán hasta la bóveda, dependiendo de cuántos jugadores sean, recomiendo que los jugadores más hábiles en hackeo desbloquen las puertas y los que no sean tan buenos comiencen a saquear los carritos lo más rápido que puedan. Dependiendo el hacker que hayan elegido, tendrán un tiempo predeterminado de 3 a 3 minutos y medio, pero si ustedes llaman la atención antes de llegar a la bóveda, dispondremos de 2 minutos o menos. Si ustedes logran vaciar la bóveda y todavía tienen tiempo de sobra, recomiendo entonces saquear los cajones con los taladros, así ganarán más dinero extra. No obstante, algunos cajones no siempre tendrán dinero, así que mucho ojo ahí. Recuerden que deben salir de la bóveda antes de que se acabe el tiempo, de lo contrario se soltará un gas venoso que nos puede matar y alertarán a los guardias. Una vez saqueado el lugar, regresan por donde vinieron y váyanse por las escaleras. Mientras caminen en ese pasillo, serán descubiertos sí o sí, pero no hay necesidad de alarmarnos. Deberemos sacar un arma, ya sea cuerpo a cuerpo o de fuego, y subiremos hasta encontrar la salida, pero no se aceleren. Primero observen en el minimapa por donde está el guardia que hace rondines en esa zona. Una vez lo encuentren, lo eliminan de un culatazo. Una vez que salimos, a mano derecha hay una puerta que nos puede llevar rápido al siguiente cuarto, pero en ocasiones, como pueden ver aquí, hay algo estorbando. Si es el caso, tendrán que caminar e ir por donde estaba el guardia. Si es que ustedes ayudaron a Vincent en una misión previa, podremos ver las cámaras de seguridad y debemos cuidarnos de la cámara que hay ahí. Para esto, cuando la cámara mire a la izquierda, nosotros nos colocamos rápidamente debajo de ella y pegados a la pared. Esperamos a que mire a la derecha y en ese momento corremos. Nos metemos en el siguiente cuarto, así que en ese momento que el guardia nos dé la espalda, lo noqueamos y vamos al siguiente pasillo. Esperamos a que pase otro guardia y cuando nos dé la espalda, corremos rápidamente a los vestidores. Ahí podremos tener otro atuendo, ya sea el de NUS, bombero, etc. Y salimos sin más por el pasillo del detector de armas. Nada ni nadie nos dirá algo si nos ven ahora y aquí viene la hora del escape. Tendremos dos opciones, ir por un auto o irnos en helicóptero. Si vamos por el auto de huida, el camino es muy fácil. Solo vamos hacia la derecha, noqueamos al policía con un golpe, nos vamos derecho, trepamos el muro de la izquierda y ya solo nos iremos hacia el auto de huida. Para perder a la policía, nos podemos meter en el túnel del alcantarillado que vimos en el reconocimiento al casino y ahí perderemos muy fácil a los policías para luego ir hacia los vendedores. Pero si queremos el helicóptero, tengan en cuenta que primero dicho vehículo se encuentra aquí. Para llegar al vehículo sería exactamente lo mismo, solo que la diferencia es que deberemos tomar esta ruta arriesgándonos a que nos vean. Y luego de hacer mucho, mucho parkour, llegaremos al helicóptero y será igualmente sencillo perder con él a las autoridades. Personalmente con este método a mí no me gusta mucho porque en el camino pueden recibir daño nuestras bolsas y perderíamos botín. Pero si a ustedes se les hace más cómodo o más fácil, pues adelante. Mi trabajo es exponerles las rutas sencillas para acabar con éxito este atraco. Para futuros atracos es necesario esperar un poco el mensaje de Lester y después pagar 25 mil dólares para preparar el golpe. El botín podrá ser diferente cuando hagamos la misión de contenido de bóveda y no podremos repetir la misma manera de atracar el casino, por lo que deberemos optar por agresión o sigilo. Personalmente siempre voy por agresión para mera diversión, pero la decisión final es de ustedes. El modo difícil del casino se desbloquea cuando atraquemos por tercera vez. Ejemplo, atracamos en infiltración, luego lo hacemos en agresión. Y ahora el modo infiltración está disponible pero en difícil, por lo que el botín será mayor pero no tendremos vidas de equipo y si alguien se llega a morir habrá que reiniciar todo. Respecto al negocio de maquinitas, este nos irá generando ganancias periódicamente, pero si lo dejamos sin arcades y demás generará dinero muy lento. Las arcades pueden ser compradas desde la oficina del local o donde planeamos el atraco, aunque las arcades no son nada baratas. El máximo de dinero que nos puede generar este negocio son 100 mil dólares, así que ustedes decidirán si deciden invertir aquí o no. Lo mejor de este local es que también podremos comprar una mejora para el resto de negocios. Así es, se trata de una computadora especial que se enlaza a una gran cantidad de negocios que tengamos en nuestro poder y así podremos administrar a todos desde aquí. Ideal para quienes tengan negocios muy lejos o para ahorrar la flojera de viajar. Pero bueno chicos, hasta aquí la guía de hoy. Espero que este trabajo pueda servirles en futuros atracos y no se preocupen, en próximas ediciones les enseñaré las mejores rutas para atracar en sigilo y en agresivo, en caso de que decidan atracar de otras formas. Pero si lo que desean es dinero, infiltración es la mejor técnica para ustedes. Recuerden que pueden dejar sus opiniones y demás respecto a este video o al mundo de Grand Theft Auto Online en general, en la sección de comentarios, pues hemos llegado al final. Si encontraste de ayuda y te ha gustado este material, agradecería que nos apoyaras con un like, ya que así llegaríamos a más personas que disfruten y requieran esta información. Así que no olviden también compartir este video, pues ya saben que nos estarían ayudando muchísimo. Como siempre digo, si te gusta mi contenido, no olvides que puedes suscribirte a mi canal, pues es gratis y eso ayuda un montón. También es gratis seguirme en la plataforma del YouTube morado para futuros y épicos streams. ¡Anímense a venir! Pues no les cuesta nada y estoy más que seguro que se divertirán. Además de que en juegos como Red Dead Online o Grand Theft Auto Online, solemos jugar con suscriptores y generalmente siempre les ayudamos a conseguir un buen dinero. Muchas gracias a los miembros del canal y a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash 97, en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League o cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues nos ayudan muchísimo. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. ¡Un saludo y hasta luego! ¡Suscríbete al canal!